8 nominaciones para The Social Network, dirigida por David Fincher, nos lleva a Harvard, cuando el joven Zuckerberg, con apenas 20 años, creó los orígenes de la red social más grande del mundo, Facebook. Pero no es fácil crear 500 millones de amigos sin ganar algunos enemigos, y desde luego Zuckerberg se hizo varios y poderosos enemigos. Karina Dalmas, desde Los Ángeles, nos habla de otro visionario que creó más amigos que millones. Inició una comunidad en línea, en pocas semanas miles se le unieron, produjo una serie de videos y más de 30 millones de personas los vieron. Se trata de Axel Caballero, fundador de Cuéntame, y al igual que Mark Zuckerberg, en quien se basa la película Social Network, se sorprendió con el rápido crecimiento que tuvo la página web. Se creó básicamente como un portal para acción, no, accionar de latino. Esa voz popular, hicieron varias campañas que realizó junto a un equipo de jóvenes profesionales. Esto es una campaña para impulsar al voto latino. Cuando surgió la ley SB 1070 en Arizona con contenido anti-inmigrante, la comunidad de Cuéntame creció aún más. Empezaron a mandar información y, oye, cuéntame que hay que hacer alguna campaña. Y desarrollamos una campaña que se tituló Dual Lucky Legal, o ¿Acaso parezco ilegal? Ellos, los mismos seguidores de Cuéntame lo pusimos, a ver, ¿cuál debe de ser el tema de campaña? Y ellos mismos votaron. Continuaron aumentando y así también las donaciones. En menos de dos días recaudaron 5.000 dólares que utilizaron para colocar un cartel en una autopista de Arizona con la consigna Ten tus documentos listos, discriminación, más adelante. Cuéntame continúa realizando campañas de contenido social, pero ahora, además, gracias a los fondos obtenidos, producen documentales sobre temas culturales. Quizás Axel nunca se hizo tan millonario como Mark Zuckerberg, ni tiene 500 millones de amigos, pero él dice que nunca fue su intención.